En su casa, Primary Health Care de OCD, ahora añade a su lista de profesionales en el campo de la salud a Jennifer Vascones. ¿Cuándo es que usted, usted me dice que usted nació en Rockland County? Sí, yo nací en Rockland County y me gradué cuando estaba en el High School de Warwick y empecé trabajando de asistente a los 18 años y de ahí empecé a estudiar. Siempre me ha gustado ser enfermera, entonces estudié para ser enfermera y de ahí seguí unos cursos más para mi maestría y ahora estoy para mi doctorado y así sigo, ya tengo muchos años de experiencia trabajando con pacientes. Pero usted se luce relativamente joven, pero tiene muchos años de experiencia en el campo médico. Sí, digamos desde el 2009, tengo trabajando con pacientes. Desde el 2009, más de 20 años. Una pregunta, durante todo su tiempo de experiencia, ¿cómo se ha visto a los hispanos y ellos? Muchas veces la crítica con los hispanos es que nunca se preocupan mucho por su salud, especialmente los hombres. Las mujeres sí, creo que son las más preocupadas. ¿Cómo se ve el tema de la salud en los hispanos? Bueno, yo también trabajo en un hospital y he estado ahí siete años y lo puedo decir que eso es muy cierto. Que muchos pacientes llegan ahí quejándose de una cosa y lo encontramos muchas cosas. Y trato de explicarles la importancia de estar con un doctor primario porque es muy importante, porque uno tal vez no tengamos síntomas de eso y nos encuentra cuando ya es muy tarde. Entonces, siempre les digo a mis pacientes que tienen que buscar un doctor primario para que les sigamos chequeando, a ver en seguimiento y dándoles el tratamiento que lo deben de tener. Entonces, es muy importante que todos los de la comunidad sepan que tal vez usted no tiene el síntoma, pero lo tiene y solo con los exámenes de sangre, con una simple visita, un examen de sangre, le podemos decir muchas cosas de las funciones del cuerpo de hombre. Es decir que es muy importante que la gente tenga un doctor primario y a la vez que detecten las enfermedades a tiempo. ¿Cuán importante es eso, detectar a tiempo? Es muy importante porque, digamos, aún así la presión es el número uno que nadie lo sabe, que tiene la presión alta y eso le puede matar a uno, le puede causar problemas cardiovasculares. Entonces, eso es muy importante de chequearse la presión, de chequearse, de todo eso le afecta de todos los sistemas del cuerpo. Pregunta básica, la presión. ¿Cuáles son los síntomas para que la persona diga, ah, puede ser un problema de la presión? A veces algunos, a veces como le digo, no hay síntomas, pero le puede causar dolor de cabeza y entonces eso, o se siente mareado, cansado, entonces usted ya sabe que la presión se le está sufriendo. Doctora, usted, nos contaba hace unos minutos antes de la entrevista, usted es hija de ecuatorianos. ¿De qué parte del Ecuador y cómo se llaman sus padres? Mi papá se llama Wilfrido Vega y mi mamá se llama María Vega y ellos son, los dos son de Santa Rosa, de la provincia de Chunchi, entonces, sí, nosotros nos vamos siempre al Ecuador y pasamos ahí con mi familia y trato de instruirles también de la importancia de estar en comunicación con un doctor y de estarse chequeando, entonces, sí. ¿Cómo se cree que el ser hispana ha influido en su carrera como doctora para ayudar a la comunidad? Como les dije previamente que hay muchos hispanos que ponemos el trabajo primero en vez de la salud, entonces, yo creo que es esencial que cojamos un minuto o dos para irnos al doctor y chequearnos porque una visita le puede salvar la vida a otros y es muy importante de estar en seguimiento. ¿Qué la motivó a ser doctora? Voy a entrar en el campo de la salud. Honestamente, no tengo mucha familia que empezó en la carrera de enfermería y, como usted sabe, nuestros papás nos dicen, trate de hacer algo para su bien y para la comunidad, entonces, ahí es donde yo empecé la carrera, como les dije, de enfermera asistente y cuando atendiendo a los pacientes, me gustó mucho de ayudar a la persona. Es un lindo sentido de poder hacer un impacto en la vida de los pacientes, de las personas. Entonces, desde ahí empecé mi carrera para ser enfermera. Me gradué después de cuatro años con mi bachillerato y ahora, también, como les digo, me gustó la carrera y uno, cuando ya es de doctora, uno ya tiene más autonomía de poder hablar con los pacientes. Siento que trabajando en el hospital no tuve mucho tiempo de poder hablarles de la importancia de la salud de uno y entonces, por eso, me seguí en esa rama de doctora. Quiero invitar a la comunidad ecuatoriana a visitar en su casa, Primary Care Care. Quiero invitar a la comunidad ecuatoriana que vengan acá en su casa, Primary Care, en Oceanic. Y estamos abiertos de lunes a sábado y los sábados se los atiendo aquí. Y vengan a hacerse su chequeo, que es muy importante para su salud. Estamos aquí, los que sienten algo, no es necesariamente que necesiten una cita. Pueden venir y las chequeamos aquí. Gracias. 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 Gracias.